A.S. Producciones presenta que ha venido al Ecuador trayendo a muy extraordinarios conferencistas, personas que tienen experiencia en temas de negociación y que por supuesto han tenido también la posibilidad de visitar, de conocer el Ecuador en otras oportunidades. Es el caso de Trinidad Jiménez García Herrera. Ella fue ministra de Estado por dos oportunidades y actualmente es la directora de Asuntos Institucionales de la empresa telefónica en España. Así es que bienvenida Trinidad a este programa. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y gracias por aceptar hacer un espacio de tiempo en medio de estas reuniones. Trinidad, me gustaría que empecemos hablando un poquito sobre eso de ser la tercera creo de una familia de nueve y de pronto sentir esa vocación política que me parece que tu padre alguna vez la comentó también. Sí, la verdad que le debo mucho a mi familia y le debo mucho a mis padres, a mi padre en particular porque era un jurista y ha fallecido, era un jurista muy comprometido con la democracia, muy comprometido con las libertades, con los derechos. Él ha magistrado y a pesar de que era todavía magistrado en la época franquista, él trataba de hacer sus aportaciones a través del desarrollo de su carrera, de su profesión. Y siempre me inculcó el amor por la política en el sentido amplio del término. El amor por la libertad, el amor por la democracia, el amor por la justicia y por la igualdad. Entonces, ¿empezaste en tu Málaga natal o dónde ya? A vincularte con temas de carácter político y de política partidista. Pues fíjese, cuando yo salí de Málaga, acompañando a mi padre y toda la familia lógicamente, murió Franco. Yo tenía apenas 14 años y entonces en ese momento empieza a florecer la democracia. Se hablaba de destape, ¿no? También. De apertura. De lo que estaba reprimido. Efectivamente. Y entonces, con 14 años empieza la democracia de alguna manera en nuestro país. O empieza, mejor dicho, el proceso democrático. Pero ya ahí empieza la apertura, con lo cual ya ahí empezamos, muy joven, con 14, 15 años, a participar en eventos electorales, la ley y los primeros referéndums sobre la democracia, sobre la ley de función pública. Es decir, todo este tipo de leyes que inician la apertura y del proceso democrático en España, aunque era muy joven, ya participaba. Y participaba en manifestaciones. Con lo cual, de alguna manera, inició allí mi vocación. Pero es verdad que esto se concreta cuando yo ya llego a la universidad. Y te integras al PSOE, al Partido Socialista Español. Efectivamente. Lo que hace que tengas algunos cargos dentro partidistas, hasta ya una vinculación mayor con la política nacional, con cargos en los que fuiste nombrada. Sí, es verdad que yo me vinculo al PSOE cuando estaba en la universidad. Estuve trabajando muchos años con el Partido Socialista, pero como militante, colaborando en las campañas, etc., sobre todo en el ámbito de la juventud. Y eso me dio la opción a venir a América Latina en el año 85, por primera vez en mi vida. ¿Con qué motivo venías? Pues fíjese, la verdad es que llegué por primera vez en América Latina, llegué a Chile. Y era el Chile todavía de Pinochet. Era el año 85. Pues recuerda que el referéndum sobre el plebiscito sobre Pinochet, tuvo lugar en el 89, por lo cual también llegué aquí en plena dictadura. Me pidieron que preguntara, desde una organización juvenil, por algunos jóvenes que estaban en una lista para evitar que los hicieran desaparecer. Entonces yo, con esta cosa, este arrojo que da la ignorancia y el desconocimiento, yo llegaba a las comisarías y decía, yo vengo de España y quiero preguntar por estos chicos. Pero claro, era tan inusual que me atendían. Y bueno, yo sentí que había cumplido con mi deber y con mi función. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo te sentiste como mujer en esos años iniciales participando en política? ¿Había cortapisas? ¿Era menos fácil que ahora, me imagino, integrarse a la política activa? En aquellos años, cuando empecé y era muy joven, como tampoco tenía cargos realmente públicos y relevantes, me sentía muy bien y muy cómoda. Mi familia siempre me había educado en la plena igualdad y yo me sentía plenamente empoderada por mi educación y porque como yo me había sentido, ¿no? Y mis compañeros tampoco me sentía incómoda con ellos y yo hacía mis cosas y todo. Digamos, cuando uno empieza a sentir la presión de ser mujer y es cuando tiene un cargo público. Estás en el ojo de la tormenta a veces, ¿no? Es una respuesta donde tienes que soportar comentario de por qué llega aquí, por qué la nombran, por qué se viste de esa manera, por qué habla de esa manera, por qué actúa de esa manera, si tiene un novio, si la ven en un lugar. Bueno, ese tipo de comentarios. Y de esa época, a propósito de vestuario, te adjudican una frase, decir, si no eres elegante, puedes intentar ser extravagante, ¿cierto? Mira, que he hecho mi trabajo y he investigado un poquito. Lo ha hecho muy bien. La verdad es que yo no soy consciente que realmente que hice... Pero sabes que te la adjudican, ¿verdad? Me la adjudicaron, me la adjudicaron. Yo trataba de vestirme como cualquier chica de mi edad. Y con la comodidad y las ganas de hacerlo, claro. Claro, lo que no iba a hacer era disfrazarme. Yo empecé muy joven y quería vestir y actuar como cualquier... Con una chamarra de cuero y cosas. Con una chaqueta de cuero. Y para mi sorpresa fue una gran polémica. Y yo siempre... Por la chaqueta de cuero. Por la chaqueta de cuero. De hecho, se hizo incluso una tesis doctoral en España sobre todo el movimiento de comunicación política que lanzó a raíz de mí, se decía la chupa de cuero. La chupa. Que era una encasadora, ¿no? Pero yo quería vestir y parecerme a la gente de la calle. Es que yo lo que no quería era disfrazarme en ningún sentido, ni en mi comportamiento personal, ni en mi comportamiento político. ¿Y lo de extravagante? Realmente no tengo conciencia de ser extravagante. Siempre fui bastante convencional. Siempre llevé el pelito así, peinadito. Siempre. Nunca me puse un piercing. Ni tatuajes. Nunca me puse tatuajes. Miren eso. Tal vez en estos tiempos te los habrías hecho, ¿no? ¿Quién sabe? A aquel entonces sí es verdad que siempre iba con jeans o iba con pantalones. Como una chica común y con gente, ¿verdad? Claro, con mis botines. Pero qué interesante. Y a veces me gusta matizar con estos temas. Pero quiero volver a aquellos trascendentales. Tú te enrolas en la política. Eres parte del gabinete de Zapatero, dos oportunidades. Y de pronto decías dejar la política. Bueno, no tan de pronto. No tan de pronto. Después de llevar casi 20 años en la escena pública. Sí, pero después de la última... Porque fuiste candidata a alcalde también de Madrid. Claro, pero antes fui candidata a la alcaldía. Por tanto, estuve casi cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid como concejala, como portavoz de la oposición. Después fui secretaria de Estado, ministra de Salud, ministra de Sanidad y Política Social, ministra de Asuntos Exteriores. Y después pasé cuatro años en el Congreso de los Diputados como diputada ya en la oposición. Ya. Entonces, cuando ya había pasado esos cuatro años en la oposición, decidí pensar en una carrera profesional. O hacer un alto al menos por un tiempo. ¿O crees que esto va a ser definitivo? Yo creo que va a ser definitivo. Porque yo hice una carrera muy exitosa. Me siento profundamente agradecida a las oportunidades que yo tuve en política. Disfruté muchísimo. Sentí que hice muchas cosas. Yo siempre quise hacer política para estar al servicio de mi país, de España y de los ciudadanos. Y sentí que lo logré. Cumplí un trabajo, cumplí una misión. Y ahora ya sentí también que mi tiempo había pasado. Y ahora ya llegaban gente más joven, gente diferente. Y yo podía... Afortunadamente soy una profesional y podía dedicarme a hacer otras cosas. Claro que sí. Pero es interesante en un momento determinado hacer un par y decir hasta aquí voy. Pero siento que esa vocación de servicio está presente. Yo te oí hace poco unas expresiones relativas al tema de la unidad de los países latinos, del relacionamiento entre Iberoamérica y España. que me parece que a pesar de que estás ahora en una función empresarial, por supuesto, en una empresa tan grande como Telefónica, tú no has perdido esa vocación y esas ganas de continuar aportando como lo has hecho en este seminario. Tenga en cuenta que desde la empresa también se puede hacer política. Política en un sentido amplio, sociológico del término, ¿no? Sobre todo una empresa como Telefónica, que es una empresa de servicio público, es una empresa regulada. Las comunicaciones son tan importantes para los ciudadanos como el comer. Y por tanto, yo siento que también tengo que tener una vocación pública haciendo mi trabajo. Pero además de eso, yo quiero estar al servicio de una causa y que es la causa de los ciudadanos. Quiero que la gente pueda mejorar su vida. Y lo podemos hacer a través de una empresa, como desplegando redes en zonas rurales, mejorando la conectividad, mejorando la vida de la gente. Educación también, ¿verdad? Absolutamente. Y entonces, lo hago desde mi empresa. Me siento muy orgullosa de estar en Telefónica y poder hacer estas cosas. Y además, Telefónica siempre ha sido muy comprometida con América Latina. Ha estado muy comprometida a ir y donde llega, hace sus inversiones, se compromete con la fundación. Pero es verdad que para mí América Latina es parte de mi ser. ¿Cuántas veces has venido a América Latina desde la primera a Chile? ¿Y cuándo fue la primera que viniste a Ecuador? La primera vez que llegué al Ecuador, yo creo que fue... Estabas de secretaria. Secretaria de Estado. De Estado. En el año 2006. Y después han sido varios, ¿no? Muchísimas veces, al menos ocho veces he estado ya en el Ecuador. Siempre desde un punto de vista profesional. Claro. No, más de ocho veces, yo creo que diez, doce veces. Pero a América Latina, no sé, he viajado incontables, innumerables. Ya has perdido la cuenta de cuántas veces. Pero por eso me oye hablar con tanta pasión de América. Es decir, yo siento que gran parte del valor que España tiene en el mundo se lo debe a su relación privilegiada con América Latina. La extensión del idioma, la cultura. Es parte de nuestro ser, parte de nuestra alma como país reside en América Latina. Yo me acuerdo que una vez, leí mucho siempre con escritores latinoamericanos, pero una vez leyendo a Carlos Fuentes, un libro que se llama El Espejo Enterrado, leí una frase que me impactó y me gustó muchísimo. Y nos decía a los españoles, españoles, si ustedes quieren entender España, viajen a América Latina. Para entender España hay que viajar a América. Y para querer a España hay que querer a América. Y yo siento eso. Me alegra, me alegra de estos sentimientos. Pero, ¿cómo has encontrado a Ecuador en este último viaje? Frente a ese contacto con empresarios, con jóvenes empresarios que han estado participando. Ecuador es un gran país. Usted lo sabe mejor que yo. Usted también desempeñó la más alta magistratura. Por tanto, el amor que a uno lo quiera en ese momento es muy fuerte. Y yo siento que Ecuador es un gran país. Aparte de bellísimo, tiene uno de los barrocos coloniales más importantes que existen en el mundo. La ciudad de Quito, la diversidad, la sierra, la costa. Su gente, gente amable, cariñosa y con un enorme potencial. Tiene una gran riqueza natural. Lugares bellísimos. Eso sí. Y somos súper orgullosos de esto. Como las Galápagos. Lugares absolutamente impresionantes. Y después tiene mucha riqueza natural que le va a permitir posicionarse. La idea es cómo salimos adelante de esta especie de brecha. Porque estamos en un proceso de transición y en la parte económica la vemos complicada. Pero, ¿por dónde miran las posibilidades para Ecuador? Yo creo que hace falta saber que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Hay que tener un poquitito de paciencia también a España. Le costó trabajo salir adelante, ¿no? Ahora, lo que ha iniciado el gobierno me parece que está muy bien. Por lo que le he oído al ministro de Economía, al ministro de Comercio Exterior, al propio presidente, ¿no? Abrirse al exterior. Ese es fundamental. Es decir, el proteccionismo nunca ha servido para una economía para poder... Y para generar empleo, para solucionar los problemas de la gente, que es lo que nos importa. Necesita abrirse al exterior. Por eso es tan importante la apuesta que el gobierno está haciendo por la Alianza del Pacífico. Mejorar la balanza comercial con sus vecinos. Mejorar el comercio intrarregional. Después tiene que hacer otras cosas, que es atraer inversiones extranjeras. Es un país muy atractivo, porque hay mucho potencial de negocio. El hecho de tener una moneda dura, por ejemplo, facilita, ¿no es cierto? Enormemente las relaciones. Facilita, facilita con inflación cero, que es algo que cualquiera... Que no se ve casi, ¿no? Dígaselo al presidente de Argentina, que pagaría por tener la inflación que tienen acá, ¿no? Quiero decir que es un país que tiene mucho potencial. Entonces, yo creo que está en la buena dirección y lo único es que hay que tener un poquito de paciencia. Y después hay que lograr más competitividad de la economía a través de una mayor productividad de las empresas. Tiene muy buen capital humano. Tiene una población joven que está en este momento en capacidad de liderar. Ya de ser productiva y de liderazgo. Y yo creo que le falta, y ahí nosotros como Telefónica también podemos ayudar, tener claro, y lo ha hecho el ministro de Telecomunicaciones, de decir, vamos a dar un impulso a la economía digital. Porque ahí es donde... Ahí está el futuro. Es donde está el futuro. Gracias, Trinidad. Hemos tenido la suerte de conversar con la mujer, con la política, con la empresaria, pero también con la persona sensible que nos dice sobre sus pasiones, su amor por América Latina, y también estos consejos que esperamos que no caigan en saco roto. Gracias, Trinidad. Y con ustedes estamos luego de una pausa. Hay experiencias que además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En ProduBanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario Experiencias ProduBanco. ProduBanco. Grupo Promérica. ¿Quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos? Nunca más jefes. ¡Billete así rápido es lo que quieres! Te voy a dar la fórmula. Loto Revancha. Hashtag actitud millonaria. Hashtag mentalidad sin jefes. Todos los domingos, 50 centavos, 100 lucas. Loto Revancha. Un súper buen negocio. Hola. No me mires a mí. Mira al frente y solo escucha. El 5% de los accidentes de tránsito fueron causados por peatones que cruzaron la calle mirando su celular. Evita accidentes. Evita accidentes. Cuando vayas por la calle no mires tu celular. Mira al frente. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te guste. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. TV Cable. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Gracias queridos amigos por continuar con nosotros en este programa que lo hemos dedicado a analizar este evento que se realiza aquí en la ciudad de Quito sobre la Alianza del Pacífico, la pertenencia del Ecuador y el rol que juega la Fundación Iberoamericana Empresarial. Y por eso tenemos aquí al presidente de esta fundación, se trata de Josep Piqué Camps. Él es de Cataluña, tiene una larguísima trayectoria en temas de presencia en el sector público como ministro de Estado, como secretario de Estado y también por supuesto en el mundo empresarial. Gracias Josep por aceptar esta entrevista, esta conversación. Cuando era chico, ¿qué pensaba? ¿Cómo veía su vida futuro? Bueno, cuando era chico tampoco tienes una idea muy cabal de cómo va a ser tu futuro porque lo ves muy lejano además. Sí, pero había una vocación. Sí. ¿Te gustaba ver a los pájaros y a lo mejor vincularse con la aviación? ¿Lo pensaba alguna vez o no? Después he tenido una gran vinculación con la aviación y los aviones siempre me llamaron mucho la atención desde diferentes perspectivas. Pero sí que es verdad que incluso antes de llegar a la universidad siempre me interesó mucho la historia, la economía, lo que llamaríamos las humanidades. Y no me costó mucho decidirme a la hora de estudiar por estudiar económicas, estudié también derecho simultáneamente y cuando me piden que me autodefina porque yo ya tengo una edad un poco avanzada. Es una trayectoria larga y más que hablar de edades, ¿no? Me he tenido que reconstruir muchas veces y he hecho muchas cosas, ¿no? Pero cuando me piden una autodefinición, yo suelo contestar que con la que me siento más cómodo es que soy un economista. Economista. Y esto le ha servido en la vida para las diversas actividades en las que ha estado. Claro, porque hay carreras que son bases como economía, como las ingenierías, como derecho, que le dan una base de formación que después tú puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Así es, así es. Sí. Porque, bueno, pero sobre todo son carreras o disciplinas que lo que te ayudan es a tener una metodología de pensamiento y también de acción. Una disciplina, claro. Claro, yo creo que en ese sentido la economía te ofrece un abanico muy amplio que te permite después desenvolverte en diferentes escenarios. Por más costuramientos que tengan ciertos economistas como alguno que lo tuvimos por aquí, ¿verdad? No, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí. Hay economistas y economistas, ¿cierto? Esa frase tópica de que la economía es una ciencia lúgubre, porque solemos ser pájaros de mal agüero. De mal agüero. Pero yo lo vi muy positivo en estos días, hablando sobre perspectivas de vinculación, qué es lo que se espera de la Alianza del Pacífico y el rol de la Fundación Iberoamericana Empresarial. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría saber, ¿usted tiene alguna vez tiempo libre o no? Pues más bien poco, ¿no? ¿Y a qué lo dedica? Porque vi por ahí que es un gran lector, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, claro, uno dice, no tengo mucho tiempo libre, pero buena parte de ese tiempo libre lo gasta o lo usa más que gastarlo leyendo. ¿Qué es lo que le piqué? Bueno, yo leo de todo, leo de todo. Ahora estoy mucho más concentrado porque estoy en otro proyecto editorial, he publicado algunos libros ya, y estoy en otro proyecto editorial relacionado con el escenario geopolítico que estamos viviendo. Y por lo tanto me estoy concentrando en mis lecturas, en todo lo que me ayuda a enriquecerme y después poder llevar adelante ese proyecto, ¿no? Pero he leído de todo en la vida, de todo. ¿Literatura también? También, también. ¿Cuál es un autor favorito? Bueno, hay muchos, ¿no? Debería citar muchísimos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no es por halagarles, ¿no? Los latinoamericanos. Los latinoamericanos han sido siempre una referencia para mí. Son fantásticos y yo creo que ese boom generó otros booms, tal vez no tan grandes. Y el boom de las mujeres y, en fin, de escritoras y ahora literatura infantil que está trabajando mucho América Latina. Pero volviendo a los temas de economía y geopolítica, ¿cuál es su impresión respecto a lo que está ocurriendo ahora entre China, los Estados Unidos, el reacomodo de los países? He estado algunas veces en España y he visto a muchos hablar con entusiasmo de la ruta de la seda, por ejemplo, y de vincularse hacia iniciativas que un poco van enfocándose desde otro punto de vista. Bueno, hay un gran debate respecto a cómo debemos de aproximarnos a China. Si la consideramos un competidor, un aliado, un adversario estratégico, yo creo que cada vez está más claro, y es una opinión personal, ¿no? Que estamos ante una nueva guerra fría, distinta, pero también con analogías de la que tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado. En la segunda mitad del siglo pasado la confrontación era a todos los niveles, política, económica, social, pero también fundamentalmente ideológica. Ahora, en cambio, la confrontación se está centrando cada vez más, a pesar de lo llamativo de las llamadas guerras comerciales, se está centrando cada vez más en la pugna por la tecnología. Así es. Quien domina más rápidamente el quehacer de las personas, inclusive, con la tecnología 5.0. Hay una frase del presidente de Rusia, del presidente Putin, que dice, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo, ¿no? Y China está haciendo una enorme apuesta estratégica. Por eso, manifestaciones del tipo la ruta de la seda son expresiones de una estrategia de muy largo plazo que tiene China y que tiene un objetivo. Y es sustituir a Estados Unidos como la gran potencia global de este siglo. Claro, y China lo que tiene siempre es paciencia, porque a lo largo de los siglos ha demostrado... Su sentido del tiempo es distinto. Claro, su sentido es totalmente diferente. Nosotros en Occidente estamos siempre acelerados, pero China no, va a su paso y va dando pasos firmes. Sí, probablemente tenemos que entender que China, más que un estado o una nación, tal y como lo entendemos desde Occidente, es una civilización y una cultura que se hunde en la noche de los tiempos, hablamos de 3.000 años. Y claro, China durante todo ese periodo ha vivido por muchísimas turbulencias, pero siempre lo ha hecho desde un sentimiento de superioridad respecto de los demás. Le preguntaban a un historiador británico heterodoxo pero muy brillante, Neil Ferguson, si creía que el siglo XXI iba a ser el siglo de China. Y la respuesta de Ferguson fue, ¿por qué no? Porque lo han sido todos menos el siglo XX. Y efectivamente, China deja de ser la economía más grande del mundo a mediados del XIX. Entonces empezó lo que los propios chinos llaman el siglo de la humillación, el sometimiento a las potencias exteriores y particularmente a las occidentales. Primero las europeas y también la guerra con Japón y después también el enfrentamiento con Estados Unidos que tiene manifestaciones tan evidentes como la guerra de Corea. Pero China está claramente en ese objetivo y lo ha explicitado. Durante la época de Deng Xiaoping se avanzaba pero se procuraba que no se notara, que no se notara la acumulación de fuerzas. Era una estrategia claramente meditada. Ahora ya con Xi Jinping y en las últimas resoluciones del último Congreso del Partido Comunista de China, el XIX, se dice con toda claridad que 100 años después de la Constitución de la República Popular de China, es decir, 100 años después, 2049, China quiere volver a ser la potencia más importante del mundo. La gran potencia. Y están en eso. Y la confrontación con Estados Unidos está en esa lógica. Y paradójicamente Estados Unidos se está enfrentando a ese desafío desde el repliegue en sí mismo. Y liderazgos muy especiales, diríamos, por ser diplomáticos. Cuando lo razonable es que busques aliados y los aliados de Estados Unidos estamos ahí, somos los que compartimos los valores. Y se están quedando huérfanos frente a esa falta de liderazgo. Y a mí me gusta mucho recordar en ese contexto esa frase de que si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres llegar lejos vete a compañía. Es verdad. Me sorprendió una noticia que vi hace un par de días de que Dinamarca ha decidido establecer y presentar credenciales de un embajador ante Silicon Valley. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, porque estamos ante un mundo en el que... Porque estamos hablando de Silicon Valley mueve más dinero que muchas economías de muchos países juntos. Absolutamente. Y estamos hablando de una recomposición del concepto de soberanía absolutamente radical. El invento, y lo digo en el sentido positivo, de los Estados-nación, pues tiene relativamente poco tiempo. Venimos de monarquías feudales de carácter patrimonial, venimos de imperios más o menos heterogéneos. El Estado-nación en Europa surge a partir del siglo XVI, consolida con la paz de Westfalia. Y las últimas unidades, la alemana y la italiana, ¿verdad? Pero estamos hablando de... De poquísimos años cuando hablamos de la historia de la humanidad. Para un chino de un suspiro, ¿no? Y, por lo tanto, hay que recomponer ese concepto y darnos cuenta de que hay poderes en el mundo que en muchos casos son muy superiores a los poderes que puede tener un sujeto político tradicional. Y eso se entra también en la lidia y en la guerra por el dominio, ¿no? Claro. Y, de hecho, en esa pugna tecnológica entre Estados Unidos y China, cuando a veces se habla de Huawei, ¿no? Que es lo que ha estado más de moda. Yo he visto algún titular periodístico en el sentido de Huawei, otro episodio de la guerra comercial. Y yo no comparto eso, ¿no? No. Porque no es un episodio de la guerra comercial. Es el centro. Es algo muchísimo más profundo, efectivamente, ¿no? Es quien domina la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la tecnología 5G, el machine learning, el blockchain, el cloud... Que ya lo están aplicando ellos dentro de su propio país. Y, por lo tanto, para evitar a todo, incluido al concepto de guerra. Porque eso también es muy importante, ¿no? Ahora, un malware puede ser el principal caballo de batalla de una guerra, ¿no? Por más potencia militar que tengas, incluidas ojivas con cabezas nucleares, si al final, cuando aprietas el botón, alguien entra en tu sistema y te lo ha neutralizado, eso no te vale de nada, ¿no? Y esa es la gran angustia norteamericana en estos momentos, frente a lo que está desarrollando China. Frente a esto, ministro Piqué. También Rusia, por cierto. Están apostando fuerte a la tecnología y acogiendo a aquellos enemigos potenciales de Estados Unidos que conocen por dentro al imperio. Es correcto. Pero, frente a esto, una iniciativa como la que hemos tenido estos días aquí, la posibilidad cierta, esperamos, de que Ecuador sea parte de la alianza del Pacífico, tiene también que ver con ese reacomodo, ¿no? Sí. ¿Quién está al otro lado del Pacífico? Pues, ¿no? Está China y están esos gigantes o esos tigres asiáticos con los que nos interese estar en contacto y negociar. Estamos ante un mundo en el que, efectivamente, el auge asiático es absolutamente evidente. El centro de gravedad del planeta está allí. Yo hace muchísimos años que defendía… Ya lo veía ese venir, claro. Que defendía que, además, se iba a situar en torno a la estrecha de Malacca. Que muchos de mis amigos y compañeros me decían, pero bueno, si no sabemos dónde está la estrecha de Malacca, pues hay que mirar el mapamundi para saber dónde está, ¿no? Claro. Y, por otra parte, ante el repliegue anglosajón, que tiene, evidentemente, su reflejo en Estados Unidos, sobre todo con la administración Trump, no sólo viene de Andrés. No sólo es una parte, claro. Pero también tenemos el Brexit, en el caso del Reino Unido, que es un clarísimo ejemplo de… Que toca el corazón de la Comunidad Europea. Entonces, en ese mundo, nos tenemos que preguntar qué papel jugamos los demás. Y yo creo que Europa, como región, y América Latina, como gran región del mundo, tenemos tantas cosas en común, entre ellas, por ejemplo, la defensa de unos determinados valores en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ideológico, que lo más inteligente es que nos pongamos de acuerdo y actuemos conjuntamente. Esa es un poco la visión… Claro. …de la Fundación Europea Americana. Y eso es promover todos los procesos de integración. Yo soy muy consciente de que, en las actuales circunstancias, lo que estamos haciendo estos días aquí, en Quito, es contracíclico, que diría un economista. Porque estamos yendo un poco en contra de la corriente actual de la historia… De la división de los nacionalismos. …que va al enfrentamiento, al establecimiento de barreras, a los impulsos proteccionistas, a la redefinición de las fronteras, del rechazo de lo de fuera, del rechazo de lo exterior. Y yo creo que, precisamente, lo que necesitamos es ir en la dirección contraria. Porque, si no, va a ser muy difícil salvaguardar la libertad y salvaguardar lo que está en la base de nuestra cultura, que nos viene de la ilustración. Y eso es algo que conviene siempre tener muy presente, ¿no? Porque, en Asia, la ilustración no se ha vivido. Y, además, pensemos que el tema de las libertades, efectivamente, es algo que lo tenemos incardinado en nuestras culturas, lo que no pasa en otros. Así es. Dentro de lo que le oí en estos días, vi su posicionamiento frontal respecto al tema de la economía liberal y también de la defensa de las democracias. Esto, ¿cómo lo podemos viabilizar en un mundo en donde la potencia hegemónica no se caracteriza, precisamente, por ser una democracia liberal? En último caso, podríamos hablar de capitalismo de Estado, ¿no? Efectivamente. Pero no de democracia liberal. Efectivamente. ¿Cómo actuar frente a eso y cuál es el posicionamiento que deberíamos tener América Latina y, particularmente, un país como el nuestro, el Ecuador? Yo creo que es muy importante que, sé que es un tópico y pido disculpas por ello, pero que salvemos al capitalismo de los capitalistas. En el sentido de que el sistema de economía de mercado basado en la iniciativa privada lo ha demostrado, se dio con la caída del muro de Berlín, es el sistema más eficiente que conocemos para asignar correctamente los recursos. Y para generar bienestar, que es lo que esperamos, ¿no? Pero es cierto que también puede generar enormes desigualdades y enormes injusticias. Y ahí el papel de los poderes públicos es absolutamente fundamental. Sobre todo en los momentos de revolución tecnológica, que también genera perdedores. Es gente que se queda en la cuneta, ese proceso en el que se queda al margen. Y hay que ayudarles, ¿no? Y ahí la palabra, sé que también está muy de moda y es, por lo tanto, muy tópica, ¿no? Pero la palabra clave es la inclusión. El que en nuestro modelo de economía de mercado, basado en la libre iniciativa privada y en la ley de la oferta y la demanda y en la propiedad privada, tiene que tener muy presente el carácter inclusivo de tal manera que los ciudadanos perciban que la manera más adecuada para vivir en condiciones de dignidad es a través de este sistema. Y ahí hace falta plantear una batalla política e ideológica. Porque si no, al final alguien podría llegar a la conclusión de que qué más da que haya libertad o no, si al final se puede ser eficiente a la hora de propiciar el crecimiento económico. En las encuestas del latino barómetro se ve que buena parte de la gente no le importa si vivimos o no en democracia. Claro. Y entonces miran más a modelos como China como posible referente, ¿no? A pesar de que China, a diferencia de la antigua Unión Soviética, no pretende exportar explícitamente su modelo, como que sí quería la Unión Soviética. Explícitamente. Explícitamente. Pero probablemente por esa vía implícita sí que lo que transmiten es... Soluciones. No se pierdan ustedes en cosas más o menos circunstanciales como la libertad. Nosotros les podemos ofrecer soluciones, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ahí muy rotundos, ¿no? Insistir en el valor supremo de la libertad. Ministro, para terminar, me encantaría seguir conversando. Creo que da para horas. Pero me gustaría que usted nos diga algo a los ecuatorianos. ¿Cómo lo observa? ¿Cómo observa el Ecuador en este proceso de transición coyuntural que estamos viviendo y que realmente genera temores, pero también algunas esperanzas? Yo soy muy consciente de las dificultades, ¿no? De los momentos difíciles que está pasando la economía, de la confrontación política, del pasado reciente en contraposición a lo que ahora está planteando el gobierno. Y, por lo tanto, no voy a minimizar todo eso, ¿no? Todo lo contrario. Hay que trabajarlo y hay que trabajar duro y hay que ser muy persistentes, muy consecuentes. Pero yo creo que el Ecuador ha dado un paso absolutamente fundamental, que es decidir abrirse al mundo. Y, si me lo permiten, y con la máxima humildad, ¿no? Les puedo contar la experiencia de mi país muy brevemente. España era un país, entonces se llamaba subdesarrollado, en vías de desarrollo, a mitades del siglo pasado, muy recientemente. Hoy somos un país desarrollado con sus crisis y sus problemas, que son muchos, pero somos un país desarrollado. ¿Cómo lo hemos conseguido? Abriéndonos al mundo. Y cada vez que hemos dado un paso en esa dirección, al final el resultado ha sido bueno. Y yo les animaría a los ecuatorianos que lo vieran de esa perspectiva. Gracias, ministro. Sus palabras son muy esclarecedoras. Además, queremos agradecerle al ministro Joseph Piqué, quien dirige la Fundación Iberoamericana Empresarial, que nos ha ilustrado con sus criterios y su sabiduría. Regresamos luego de una pausa. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funciona nuestra voz. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack, porque me enseña matemáticas y juegos. Postula ya al decimosegundo concurso nacional y séptimo iberoamericano de excelencia educativa. Y gana 10 mil dólares, viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org. Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. Mis profesores te merecen un premio. Imagina una ciudad de gente alegre. Donde los estudiantes aprenden atentamente de un profesor sin necesidad de una aplicación. Una ciudad con parques, monumentos e historias que no leerás en una red social. Una ciudad que entiende que los verdaderos influencers son mamá y papá. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. Para mí es completamente espiado. Me encantaría hablar con él y preguntarle cómo fue que hizo esta gran hazaña. Porque para mí es un héroe. La educación en distancia te permite eso. Aprender del ejercicio y la universidad los conocimientos que te brinda. Nunca es tarde. Hay gente que se ha dado a los 40, 45, 50 años. Nada impide. La única barrera que se pone a ser humanos es uno mismo. Educación abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. ¿Quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos? Nunca más jefes. Pillete así rápido es lo que quieres. Te voy a dar la fórmula. Loto revancha. Hashtag actitud millonaria. Hashtag mentalidad sin jefes. Todos los domingos. 50 centavos. 100 lucas. Loto revancha. Un super buen negocio. Gracias amigos por continuar con este programa. Tenemos la suerte de contar con el abogado Antonio Hernando. Él ha sido político, tiene una larga trayectoria en el Parlamento en su país y también está muy interesado en los procesos de integración. Está participando en este seminario sobre la integración del Ecuador a la Alianza del Pacífico, que de alguna forma ha sido organizada por la Fundación Iberoamericana Empresarial. Así es que, Antonio, gracias por aceptar esta conversación. Cuéntenos un poquito de su paso por la política. ¿Qué lo motivó a estar en la política? Bueno, yo entré en política pero previamente venía del mundo de las organizaciones no gubernamentales. Precisamente organizaciones no gubernamentales relacionadas con los inmigrantes que llegaban a España. Qué interesante. ¿Inmigrantes de dónde? ¿De todas partes o más africanos? No, en aquellos años eran inmigrantes procedentes de Marruecos, subsaharianos, un país cercano a España, y también muchos dominicanos. Ya luego, más adelante... Llegaron las oleadas, como la de los ecuatorianos, por ejemplo. Como la de los ecuatorianos, efectivamente. ¿Usted ha tenido relación con los ecuatorianos? Yo ya estaba... En aquella época yo ya estaba dedicado a la política. Cuando la oleada de inmigrantes ecuatorianos que llegaron a España, yo me dedicaba ya a la política. Entonces, bueno, fue un paso natural de la inmigración y de las organizaciones no gubernamentales. Y de la preocupación por lo social, me imagino, ¿verdad? Exacto. Pues terminé entrando en política en el Partido Socialista, y luego allí estuve 15 años en el Congreso de los Diputados, pero empecé siendo precisamente portavoz de inmigración, que era lo que conocía y era mi especialidad. ¿Y cómo mira usted ahora que han pasado los años y que el tema de la migración sigue estando en la agenda de todos los países? En el caso de América Latina estamos con esta afluencia de inmigrantes venezolanos que están copando las calles de los diferentes países, pero Ecuador, por ejemplo, ha tenido mucha migración que ha venido desde Colombia. Y a su vez los ecuatorianos hemos migrado hacia los Estados Unidos primero, el primer país de migración, luego Italia y España. ¿Cómo mira usted todo este movimiento? Porque ahora hablamos inclusive de los emigrantes o inmigrantes climáticos, ¿no? Por causas del... Claro. Bueno, vamos a ver, la movilidad humana es una constante de la humanidad. Los hombres y las mujeres siempre se han desplazado en búsqueda de una vida mejor, de recursos naturales... Alimento. ...huyendo de la guerra, huyendo del hambre, etcétera, etcétera. En el caso de España la inmigración ha supuesto una enorme oportunidad y una enorme riqueza. Que España fue también un país de migración. Los que vinieron a América, pero también en olas diferentes a Francia, a la academia, ¿no? El otro día nos lo recordaban, aquí mismo en estas jornadas, cómo en los años 50 y 60 hubo una oleada migratoria de españoles hacia América Latina, fundamentalmente a Argentina, fundamentalmente a Uruguay... Pero a Ecuador llegaron también profesores universitarios... A México, sí. El presidente Cárdenas los acogió con los brazos abiertos a los republicanos que huyeron de la dictadura española. Por lo tanto, España es un país experimentado en la inmigración y ahora también es experimentado en la inmigración. Y desde luego la inmigración ha sido una enorme oportunidad para nuestro país. Porque no se entendería una parte importante del desarrollo de determinados sectores productivos en España sin la aportación de la inmigración. El boom de la construcción, por ejemplo, ha sido fundamental, la aportación de los inmigrantes... Inclusive escuelas que se reabren porque ahora sí hay estudiantes, ¿no? Claro, en el interior de España, donde hay una evidente despoblación, muchos inmigrantes han ido a repoblar esos núcleos, ¿no? Entonces, desde luego, nosotros tenemos que estar muy orgullosos de haber acogido a todas estas personas y lo que tienen que hacer los gobiernos, pues es ordenar de la mejor forma estos flujos migratorios para que no se produzcan desgracias como las que vemos constantemente en el Mediterráneo, pateras que salen... A cada momento, ¿no? Eso es dramático, sí. Sobre todo porque es un coste de vidas humanas que no nos deberíamos permitir. El Mediterráneo se ha vuelto una gran sepultura, sobre todo para africanos, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo enfrentar esos temas? Porque algunos hablan de la construcción de muros, otros hablan de las visas, los visados. De hecho, los latinoamericanos, en buena parte, tenemos que sacar visa cuando vamos a Europa, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, el mundo se está abriendo para que circulen los objetos, ¿no? Claro. Para que circulen las mercancías, pero no para que circulen las personas. Bueno, precisamente yo creo que los muros no son la... La solución. La solución, ¿no? Yo hablaba esta mañana de que hay mucha gente que se ha empeñado en volver casi a la Edad Media y hacer fosos entre los países llenos, en lugar de llenarlos de cocodrilos, llenarlos de drones y de satélites, vigilando esos fosos, ¿no? Claro, y no se dan cuenta que todo muro es vulnerable y que todo foso se puede entender puentes y se atraviesa. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que lo que tendremos que ir es a procesos de co-desarrollo. Es decir, es mucho más fácil... Ayudar a desarrollar a los pueblos para evitar esa migración. Sobre todo para el que quiera emigrar que lo haga voluntariamente y no urgido por la necesidad, por el hambre, por la incertidumbre, por el miedo, por la persecución, etcétera, etcétera. Entonces, España desde hace muchos años está trabajando con el África subsahariana y con determinados países en procesos de co-desarrollo, pero no es suficiente el papel de España. Es un papel de la Unión Europea, es un papel de las instituciones internacionales para ayudar a desarrollarse a determinados países y que los ciudadanos de esos países que quieran emigrar lo hagan por gusto, no por necesidad. Podríamos entonces pensar en que España debería tener una política de mayor inversión en países como el Ecuador, que de alguna forma han sido los proveedores de migrantes en los últimos años. Bueno, pero tendría que tener una política de inversión... Hacia los diferentes países. Sí, hacia los diferentes países y hacia el Ecuador en particular, porque aquí hay una gran oportunidad, como se está demostrando. No ya para parar el flujo migratorio, que por cierto el flujo migratorio ecuatoriano para España ha sido fundamental en determinados sectores y en determinadas comunidades autónomas, sino porque yo creo que en estos momentos el Ecuador es una perfecta, una inmejorable oportunidad de inversión, como hemos estado viendo las cifras... Qué bueno que se lo vea como tierra de oportunidades. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en las jornadas de la Fundación y de la Cámara de Industria de Quito que ahora mismo este es un país de oportunidades y lo que hay que hacer es aprovecharlas. Y lo que tiene que hacer España y otros países, amigos de Ecuador, hermanos de Ecuador, es venir, invertir y aquí habrá que hacer reformas y aquí habrá que hacer mejoras. La parte legal tiene que ponerse un poco al día, pero también abrir, que creo que es lo que está haciendo el actual gobierno ecuatoriano, abrirse a este mundo de posibilidades. Por supuesto. El comercio, la integración regional, los procesos de integración son absolutamente fundamentales para competir en un mundo global. Claro. América Latina no ha sido muy exitosa en los procesos de integración. Tenemos uno tan antiguo como la Comunidad Andina, que es más antigua que la OEA inclusive, ¿no? Perdón, la OEA más antigua que Naciones Unidas y la CAN también es uno de los procesos más antiguos del continente y a nivel mundial. Sin embargo, todavía como que no los logramos consolidar y recientes intentos como UNASUR y otros tampoco han sido exitosos. ¿A qué lo atribuimos? Bueno, quizás no ha habido la suficiente voluntad política. Los procesos de integración muchas veces parten de la voluntad política. Y poner de acuerdo a gobiernos de distintas ideologías, porque eso como que debería dejarse a lado cuando se trata de integración, pero no se lo hace. Pero, fíjese, hay una cosa paradójica, ¿no? En la Unión Europea que venimos de países centenarios, en algún caso países muy antiguos, con cientos de años de vida de existencia de esos países. Entonces, con culturas diferentes, tradiciones diferentes, religiones diferentes y lenguas diferentes, hemos sido capaces de hacerlo. Porque hay una serie de valores comunes que superan las diferencias entre esos países. Claro, y en América Latina tenemos tanto en común, una historia, una lengua... Eso es lo paradójico, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que depende de la voluntad política y luego depende de una cosa muy importante. Y es que los distintos países sean conscientes de que esta es una política de Estado. Las políticas de integración regional son políticas de Estado. Así es. En las que tienen que coincidir la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad. Es muy importante implicar a la sociedad para que la sociedad no entienda que esos procesos de integración no van con ellos. La sociedad tiene que implicarse. Tienen que implicarse, naturalmente, las empresas, los trabajadores, pero también la sociedad civil tiene que implicarse en ese proceso, que es la única manera de legitimar el proceso de integración. Ahora, ¿cómo mirar el momento actual? Usted está hablando de integración y parece que estamos en contra de la integración, inclusive con problemas en la propia Comunidad Europea con el Brexit. Y en otros países en que se está hablando de separatismo, la propia España con el tema de Cataluña. ¿Cómo convencer a la gente de que la integración da buenos resultados y que hay que buscar el beneficio de todos? Porque también los integrantes de un proceso tienen que saber que de allí van a sacar beneficios para sus poblaciones. Yo en el caso de España no tengo ninguna duda. Los españoles durante los últimos 30 años hemos visto lo que ha supuesto la integración en la Unión Europea. El beneficio. Hemos visto a los estudiantes españoles circulando por todos los países de la Unión Europea con títulos que pueden convalidar. Claro, el proyecto, el programa Erasmus y otros, ¿no? Exacto. Hemos visto las carreteras, hemos visto las grandes autovías, hemos visto los ferrocarriles... Corrección de asimetrías también, ¿verdad? Todas esas cosas las... Sí, no se las podía haber hecho solos. No, jamás. Es decir, el desarrollo actual de España, las empresas españolas que se conocen en el Ecuador como Repsol, como Acciona, como el Banco de Santander, como Telefónica... Telefónica. No es un problema más allá de las crisis que hayamos podido tener en los últimos años si no fuese por un proceso de estas características. Por eso la ciudadanía lo tiene muy asumido. Pero es muy importante que se haga partícipe de esos procesos al conjunto de la ciudadanía. Porque cuando vengan dificultades, habrá que hacer ajustes. Y cuando esos ajustes se hagan, habrá mucha gente que diga, esto nos pasa por estar integrados. Y habrá que decirles, no, los beneficios son mucho mayores que los sacrificios. Es importante que vale la pena hacer algunos sacrificios. ¿Cómo mira el actual instante el Ecuador? Todos sabemos que tenemos problemas económicos, pero hay una mayor apertura. ¿Y cómo aprovechar estas oportunidades? Bueno, yo creo que este es un momento en el que el Ecuador ha decidido tomar una senda que me parece que no tiene marcha atrás. El proceso de globalización es un proceso que no tiene marcha atrás. Es real. Y lo que podemos es, o ponernos y estar en la antiglobalización y estar metidos en la cueva, o acompañarlo, regularlo, hacerlo más humano, hacerlo más justo y regularlo. Y competir en un mundo global, unidos regionalmente. Entonces, el Ecuador me parece que ha tomado la decisión correcta. Así que las perspectivas son buenas. Yo creo. Gracias, Hernán. No valoramos su criterio. Y, queridos amigos, nos encontramos luego de una pausa. Imagina una ciudad de gente alegre, donde los estudiantes aprenden atentamente de un profesor sin necesidad de una aplicación. Una ciudad con parques, monumentos e historias que no leerás en una red social. Una ciudad que entiende que los verdaderos influencers son mamá y papá. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. ¿Quieres ganar 100 lucas en 7 días invirtiendo solo 50 centavos? Nunca más jefes. Billete así rápido es lo que quieres. Te voy a dar la fórmula. Loto Revancha. Hashtag actitud millonaria. Hashtag mentalidad sin jefes. Todos los domingos. 50 centavos. 100 lucas. Loto Revancha. Un súper buen negocio. Cuando el internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. TV Cable. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu instagramar favorita. O favorito. Porque ahora el internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. Y después de estas excelentes entrevistas que las hemos tenido aquí en el espacio que nos ha proporcionado el Suiz Hotel en Quito. Queremos invitarles a ver nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de... Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Fundación Fidal encamina su labor hacia la excelencia académica y la búsqueda de alternativas de aprendizaje. Es por ello que en días pasados se inauguró el aula ISTEN para brindar al sector educativo un espacio para innovar y aprender de forma diferente. Bueno, la experiencia de ISTEN es cambiar un paradigma que tenemos los docentes. Siempre nos enseñaron cierto tipo de metodología y aplicarla rectamente. Pero ISTEN nos cambia. Nos cambia porque nos ayuda a ver otra experiencia, otras expectativas de aprendizaje. Entonces, tenemos primeramente que cambiar nosotros como docentes para lograr cambiar a los estudiantes. Los estudiantes les gusta porque se plasman sus ideas, se plasman lo que ellos desean crear, desarrollar. Es difícil, pero no imposible lograrlo. En presencia de docentes, autoridades, auspiciantes y amigos de Fidal, la Presidenta Ejecutiva, Rosalía Arteaga, dio apertura a este espacio. Aquí hay esfuerzo de mucha gente, de muchas personas, de muchas empresas. Y les invitamos a otras, que tal vez no han colaborado todavía, a que sigan participando y sigan dándose cuenta que invertir en educación es invertir en el futuro. Si no mejoramos calidad de educación en el Ecuador, no tenemos ningún futuro por delante. Ya estamos tarde. No sigamos retrasando más ese futuro. Los niños y los jóvenes lo necesitan. Me encanta que estén aquí maestros y maestras que están mentoras, porque yo sé que ustedes van a multiplicar. Esta aula está a disposición y todo lo que hacemos en Fidal. Así es que les invitamos a ser parte de esta cruzada. Le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy aquí. Gracias. Felicitamos a Fundación Fidal por haber incorporado la ética como disciplina esencial dentro de todas las designaturas educativas. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de... Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Sadeamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hola, no me mires a mí. Mira al frente y solo escucha. El 5% de los accidentes de tránsito fueron causados por peatones que cruzaron la calle mirando su celular. Evita accidentes. Cuando vayas por la calle no mires tu celular. Mira al frente. Eres un maestro que está transformando la educación. Mi profe es la mejor del mundo. Ella me ha enseñado el valor de las culturas del continente. Gracias a mi profe entendí cómo funciona nuestra voz. Mi profesor me dice que también las niñas podemos ser científicas. Mi profe es como una crack porque me enseña matemáticas y juegos. Postula ya al decimosegundo concurso nacional y séptimo iberoamericano de excelencia educativa y gana 10 mil dólares viajes al exterior y becas de estudio. Más información en www.fidal-medioamlat.org Apuesta por la excelencia. Fidal es pasión por la educación. Más información en www.fidal-medioamlat.org Verde y Azul es el segmento en el que hablamos de ciencia, tecnología, innovación y por ello tenemos algunas noticias importantes que compartir. Este segmento es presentado por Grupo Promérica. No son buenas las noticias que últimamente nos llegan del Amazonas. Pero en medio de los incendios que han afectado a la selva durante las últimas semanas, se ha dado a conocer un hallazgo curioso y esperanzador. Un equipo de científicos británicos y brasileros publicó una investigación en la que afirman haber encontrado el árbol más alto de la Amazonía. La buena noticia es que el gigantesco árbol no está solo, sino que está rodeado de otros grandes que pueden superar los 80 metros de altura. El árbol es un angelín rojo que mide 88 metros de altura y 5.5 metros de diámetro. El coloso fue hallado en el estado de Amapá, en el noreste de Brasil, cerca de una región conocida como el Escudo Guayanés. Es una zona rica en biodiversidad y que por ahora está a salvo de los incendios. Cada angelín rojo es capaz de retener la misma cantidad de carbono que un hectárea promedio de selva tropical. Eso quiere decir que puede almacenar hasta 40 toneladas de carbono, lo mismo que absorberían entre 300 y 500 árboles más pequeños. El hecho de que ocurran descubrimientos como este demuestra todo lo que falta por aprender del increíble y misterioso ecosistema de nuestro planeta verde y azul. ¡Hasta la próxima semana! Este segmento fue presentado por Grupo Promérica. Gracias amigos por haber estado con nosotros a lo largo de este programa. Esperamos que ustedes lo disfrutaron. Yo la verdad es que aprendí mucho y pude enriquecerme con estos diálogos. Queremos recordarles a los amigos maestros y maestras que nos están mirando que sigue abierto el concurso de excelencia educativa, el décimo segundo a nivel nacional y séptimo a nivel iberoamericano. Nuestra información sobre el concurso está en la página web www.fidal-medioamlad.org Y con nosotros, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!